Una muy buena reunión con el primer ministro de Japón que mañana viaja, esta noche, esta noche viaja a Buenos Aires, ustedes saben que Buenos Aires se sede para definir el próximo comité olímpico y también donde se van a hacer las olimpiadas 2020, ¿no? 2020, por eso, 2020, 2020. Y creo que, bueno, ustedes saben que el primer ministro japonés es un hombre heterodoxo en materia de políticas económicas, porque es la primera vez que escucho a un japonés decir que tienen déficit y no hacerlo como una cosa mala, ¿no? Sino que no levantando el déficit, pero sí diciendo que tienen déficit, pero que es necesario crecer y no planchar la actividad económica a costa de una pretendida autoridad que después termina siendo absolutamente nociva. Ustedes saben que Japón viene de 15 años de recesión y de no crecimiento, y precisamente ahora está empezando a crecer con políticas heterodoxas. Yo le decía al premier japonés que era la primera vez que he escuchado hablar a un japonés de déficit. Y bueno, hablamos de la deuda, hablamos precisamente de la deuda y de lo que significó la segunda reestructuración de deuda, porque ustedes saben que había quedado prácticamente todos los pequeños ahorristas italianos y japoneses fuera del primer canje que se desarrolló en el 2005, y precisamente en el canje que abrimos en el segundo, en el 2010, habían ingresado todos los pequeños ahorristas italianos y el 99% de los japoneses. Le expliqué lo que estaba pasando, que realmente sobre una reestructuración del 93%, solamente un 0,45% se estaba oponiendo, que agradecíamos la intervención de la República Francesa como amigos Curiae, y que el Fondo Monetario había querido intervenir, pero Estados Unidos no lo dijo. Y realmente planteé la necesidad de formular una ley de quiebras a nivel internacional. Después estuvimos hablando de las importantes inversiones japonesas en Argentina, bueno, que ya oportunamente se darán a conocer por quienes corresponda. Y luego mantuvimos una reunión muy interesante con quien va a asumir como director general de la OMC el día lunes, Roberto Acevedo, un compatriota nuestro, de la patria grande, como decimos nosotros, y realmente con una visión muy similar a la necesidad de que las negociaciones de Bali sean razonables. Creo que el término que empleó Roberto Acevedo, razonabilidad en las negociaciones entre los países desarrollados y en los países emergentes, es la clave del éxito o del fracaso. Porque yo creo que en realidad lo que se está viviendo, no es ya solamente respecto de la OMC o del Fondo Monetario Internacional o de reestructuraciones de deuda, hay una crisis del multilateralismo, evidente. Y se está haciendo además trágicamente evidente en estos días con el tema de Siria, donde todos reclamamos que se aplique Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, y donde realmente, bueno, vimos discutir en el Senado de los Estados Unidos si se bombardea o no bombardea Siria. Entonces la gran pregunta es, sí, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decide sobre una deuda que está reestructurada en un 93% y que comprende a distintos acreedores de todo el mundo, porque hay norteamericanos que representan los que están litigando un 0,45, hay otros norteamericanos, pero hay italianos, hay japoneses, hay alemanes, etcétera, etcétera. Y pasa una crisis como la de Siria, y en lugar de ir a Naciones Unidas y respetar lo que diga Naciones Unidas, lo define el Congreso de Estados Unidos, en realidad estamos ante una gran ficción de multilateralismo. No quiero dejar pasar esta oportunidad de pedir una vez más por la paz. Una vez más por la paz, como lo hice cuando bajé del avión y les dije que pretender que no haya más muertos provocando más muertos resulta una paradoja o un ejercicio de cinismo. Yo le estaba proponiendo recién a Roberto Acevedo que se conforme en la Organización Mundial de Comercio como organismo multilateral, por ejemplo, en materia de fitosanitarios, un organismo multilateral que determine objetivamente cuando un producto primario o no, o elaborado, tiene realmente problemas fitosanitarios. Porque a ver, si un limón tiene bacterias, las bacterias no son cuestiones ideológicas, ni son cuestiones que puedan estar sometidas a si es proteccionista o no proteccionista. O tiene la bacteria o no tiene la bacteria. Y yo creo que, por ejemplo, todo lo que sea fitosanitario, que son parámetros objetivos, científicos, cuantificables y verificables, se construya un organismo en la OMC para que controle que realmente a través de las barreras o de las excusas fitosanitarias no se esté ante verdaderas barreras para la nacionalización.